cancún un paraíso que combina playas de ensueño con aventuras inolvidables desde emocionantes parques temáticos hasta las aguas cristalinas del mar caribe cancún tiene algo para todos pero hay una experiencia en particular que no querrás perderte el legendario barco pirata de capi nackhock es una experiencia tanto para chicos como para grandes aprovechando que visitas el mar caribe puedes sentir la experiencia de estar en un navío pirata y sentirte parte de estos míticos personajes para comenzar esta aventura tendrás que dirigirte al embarcadero de la ciudad de cancún que se encuentra en la zona hotelera justo al lado del famoso teatro de cancún si te hospedas en la zona hotelera puedes llegar hasta este punto de manera rápida tomando algún camión urbano puedes mencionarle al chofer de la unidad que avise cuando estés a punto de llegar al teatro de cancún si tienes automóvil rentado debo advertirte que hay muy poco estacionamiento por la zona así que planea muy bien tu llegada para evitar contratiempos una vez llegando al embarcadero que se encuentra en la entrada del hotel boasis palm aquí podrás abordar alguno de los tres barcos piratas que nos llevarán por aventuras épicas en alta mar los costos en esta aventura pueden variar te recomiendo revise su página web para saber las promociones horarios y eventos que hay en esta actividad en esta ocasión he tomado esta actividad por un precio de 1539 pesos mexicanos o lo que vendría siendo 81 dólares americanos para dos personas me ha parecido excelente ya que igual la actividad incluye comida y bebida a bordo sin embargo no te confíes por el precio y siempre lleva un poco más de dinero extra al llegar a la actividad te pedirán pagar un impuesto por el muelle que fue en esta ocasión de aproximadamente 300 pesos mexicanos por persona o unos 20 dólares extra también hay que saber que en cancún es acostumbrado dar propinas aunque igual déjame decirte que esto no es obligatorio así que también contempla un pequeño porcentaje para ello si es que piensas dejar alguna propina para los animadores y personal del barco luego de pasar por la entrada ya podremos divisar los barcos disponibles para esta aventura aquí hay algo que aclarar pues hay diferentes tipos de asientos ya que hay un área vip donde estarás en la parte de arriba del barco y un área general en la cubierta del barco te recomiendo que escojas el área general ya que en el área vip siento que está muy alejado y te pierdes mucho de la experiencia también no podrás disfrutar mucho de las actividades que más adelante verás también al momento de subir al barco te recomiendo sentarte en la parte trasera de los asientos y no adelante ya que a la hora de la comida te ayudará mucho tener este tipo de mesitas en tu asiento para disfrutar mejor el show mientras tomas tus alimentos además la parte frontal se utiliza para las actividades así que si te tocan los asientos delanteros te estarás moviendo mucho y eso puede no ser lo mejor para tu experiencia una vez que estemos acomodados en nuestros asientos y que el barco esté zarpando del muelle comenzará nuestra aventura pues gracias al equipo de animación a bordo comenzaremos a disfrutar de una verdadera aventura pirata durante la aventura seremos comandados por un famoso pirata cuya misión es encontrar un legendario objeto dentro de la aventura recuerda esto porque al final tendremos un show épico para encontrar algo que me encantado son las vistas que podemos tener de la zona de hoteles de cancún junto con el atardecer algo que sin duda te dejará sin aliento en el show podremos ir disfrutando de bebidas como te había mencionado aunque solamente por una ocasión tendremos un platillo de alimentos que podremos elegir a la hora de reservar nuestra entrada durante el viaje podremos ir viendo algunos concursos bailes actividades y mucha diversión dentro del show que mostrarán nuestros queridos amigos piratas ahora como te había mencionado desde el área vip es muy difícil unirte a la diversión por lo alejado de la zona ya que todo se concentra en la cubierta principal continuando con nuestra aventura déjame decirte que si te gusta la fiesta y el baile en esta sección de la noche tendrás que pararte de tu asiento y disfrutar de toda una noche caribeña con la música pues durante el resto de la velada habrá una pequeña disco a bordo del barco recuerdas que te mencioné sobre los asientos delanteros pues algo que veo en esta experiencia es que las personas que están sentadas al frente tendrán que moverse para dejar despejada la pista de baile y esto puede no agradar a mucha gente tómalo en cuenta en tu próxima visita ahora que disfrutamos de la comida y el baile viene lo que a mi parecer es el espectáculo estelar de la noche pues escondidos por la noche y el ruido de la música seremos abordados por otros barcos de los cuales saldrán otros piratas a combatir a nuestra tripulación veremos unos combates muy bien coreografiados a cargo del equipo de animación donde sentiremos la emoción y la aventura de ver piratas luchando de barco a barco también veremos a los otros dos barcos piratas con otras dos tripulaciones animando a sus propios capitanes todo esto con las medidas de seguridad adecuadas porque por un momento del combate fue tan intenso que hasta puedes ver chispas saltar de la espada como batalla final veremos a los tres capitanes luchando por ver quién fue el mejor de la noche y recuperando el objeto perdido que te había mencionado al principio del vídeo la noche seguirá siendo de mucho baile pero sorpresa habrá unos fuegos artificiales hermosos como señal de victoria disculpa por no poder mostrarte estos fuegos artificiales en cámara pero es que es algo que sin duda debes apreciar por cuenta propia al final seremos bien recibidos en el muelle de donde zarpamos con más fuegos artificiales creo que a mi parecer es una experiencia que se puede disfrutar desde todas las edades cuéntame qué te ha parecido este recorrido probarías esta experiencia déjame saber si te ha gustado el vídeo y si es así déjame un like como señal de aprobación estaré subiendo más contenido próximamente espero verte en un próximo vídeo y por el momento te dejo con una batalla pirata nos vemos en el siguiente vídeo y hasta pronto bye bye